¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Link. Yo soy Bren y estoy muy feliz de que estés el día de hoy aquí con nosotros, porque hoy comenzamos con una nueva serie que se llama Sintoniza su voz. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo lleno de ruido? Todo el tiempo hay ruido y hay voces que nos dicen a dónde tenemos que ir, qué debemos hacer, pero ¿cuál es la voz que vamos a escuchar? ¿Cuál es la voz correcta? Te invito a que sigas al pendiente de nuestras redes sociales y de las próximas transmisiones, porque estoy segura que Dios hablará grandemente en nuestra vida y nos va a continuar desafiando. Y bueno amigos, recuerda que puedes compartir este video en tu muro, con tu familia, con tus amigos, con el primo, con la prima, así que no pierdas esta oportunidad de ser bendición para otras personas. Y bueno amigos, ya estamos por comenzar esta transmisión, así que ponte súper cómodo, prepara tu corazón y no dejes que otra sintonía te desconecte de la palabra de Dios. Acompáñame a orar. Señor te doy gracias por la vida que tú le das a todas y cada una de las personas que nos acompañan en esta transmisión. Te pido Señor que tu palabra llegue a nuestras vidas para transformarlas, que podamos conectar contigo y escuchar tu voz. Bendice a todas y cada una de las personas que nos acompañan, a las que verán este video más tarde Señor. Y te pido que tu palabra transforme nuestras vidas. Gracias Señor por todo y ponemos este mensaje en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una transmisión de Link Jóvenes. Qué gusto saludarles. Estoy súper contento que estén con nosotros una vez más. Y estoy súper feliz porque vamos a empezar una nueva serie que se llama Sintoniza su Voz. La verdad es que en este mundo que con tantas distracciones y con tantas voces a nuestro alrededor, nos cuesta trabajo escuchar la voz de Dios. Y tú que me estás viendo a lo mejor dices ¿a poco Dios habla? Yo ni sabía que Dios hablaba. Y justamente quiero hablarte de eso porque es súper importante que tú aprendas cómo Dios habla, cómo se puede revelar a ti y cómo puede guiarte en todo el proceso y en todos tus sueños, en todos tus proyectos y en toda tu vida prácticamente. Y yo me ponía a pensar, mientras preparaba este mensaje, ¿qué pasaría si tuvieras la oportunidad de estar con una persona brillante, alguien que fuera sumamente inteligente y que te ofreciera como ser tu mentor o como ser tu maestro? ¿A quién escogerías? A lo mejor si te gusta el fútbol, que Messi o Cristiano Ronaldo te ofrecieran darte clases particulares o enseñarte cómo patear el balón. Creo que sería impresionante, sería increíble la verdad. ¿A quién escogerías? Yo no sé cuál es tu pasión, si te apasiona la música, seguro pensaste en algún músico que admiras, si te gusta la predicación o el liderazgo, a lo mejor pensaste en un líder que admiras. Pero creo que a todos nos gustaría tener alguna persona que ya llegó a donde nosotros queremos llegar y que nos guiara en el proceso. Y sabes, yo me pongo a pensar que esa oportunidad tenemos con Dios. A veces como que se nos va, que Dios puede estar al lado de nosotros guiándonos en cada proceso de nuestra vida. Seguimos pensando a veces que Dios es un Dios súper lejano, un Dios que a lo mejor está preocupado por otras cosas, pero no nos damos cuenta que Dios está preocupado y ocupado por nuestra vida y Él quiere dirigirnos hacia nuestro propósito. En otras palabras, yo quiero decirte que Dios quiere ser tu compañero de viaje, Él quiere ser aquella persona que te diga cada detalle de tu vida sin exagerar, hay algunos que exageran y dicen que Dios me diga cómo vestirme, no, tampoco exageremos, pero Dios sí quiere decirte o quiere hablarte acerca de tus relaciones, acerca de tus proyectos, acerca de tus sueños. Yo sí creo que Dios puede ser detallista para indicarte lo que quieres, pero cómo lo vas a lograr o cómo te vas a dar cuenta si no sabes escuchar la voz de Dios. Así que disfruta esta serie porque vamos a ir aprendiendo cómo Dios puede hablar y cómo Dios se revela a nosotros. Yo estoy bien emocionado y estoy seguro que te va a ayudar como me ayuda a mí mientras preparaba esta predicación. Y mira, antes de iniciar y enseñarte cómo habla Dios, quiero tocar primero un punto que quiero aclarar, porque me ha tocado platicar con personas que se sienten frustradas porque Dios no les habla. A lo mejor tu amigo Dios le habla bien claro, ¿verdad? Y casi bajan ángeles y le dan revelación y hay otros que han vivido milagros y a lo mejor tienes un amigo que dice hay una luz blanca y se me apareció un ángel o se me apareció Jesús o yo qué sé, ¿no? Y tú no se te aparece pero nada, ¿verdad? Y a lo mejor te estás frustrando y dices ¿por qué a mí no me habla Dios así? ¿por qué yo no he vivido nada sobrenatural o algo milagroso? A mí solo Dios me habla cuando prendo la tele en la prédica o algo así, ¿no? Y yo quiero decirte que no te estreses y que no te compares primero, ¿no? O sea, no compares tus experiencias con la de otros porque Dios es un Dios personal. Pero si tú eres de los que dice yo siento que Dios no me habla, yo he buscado a Dios y siento que Él no se revela a mí y siento que como que les habla más a otros y otros oran y Dios les contesta y yo siento que cuando lloro no pasa nada y que parece que Dios no me escuchara. Para todas esas personas que algún día se han sentido así, quiero darte el primer punto de esta enseñanza y es Dios siempre está haciendo algo en ti. Dios siempre está haciendo algo en ti. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, incluso aunque no lo creas, Dios siempre está haciendo algo y tienes que tener la convicción de que Dios está haciendo algo en ti aunque no lo veas. Porque a veces comparamos nuestras experiencias y dices, ¿por qué le pasó eso? ¿y por qué Él soñó? ¿y por qué Él hasta tuvo visiones? ¿y por qué Él ha hecho hasta milagros? Y Dios ni siquiera me contesta en una oración. Ey, te quiero recordar, Dios siempre está haciendo algo en ti aunque no lo veas. Y voy a hablarte el día de hoy de un hombre de Dios que fue súper sensible a la voz de Dios. La verdad es que es impresionante su historia porque tuvo tantas experiencias con Dios y fue sorprendente cómo Dios le hablaba de manera tan clara y tan específica. Pero te tengo una noticia, no siempre fue así. Y te estoy hablando de Moisés. Antes de que Moisés tuviera ese gran encuentro que seguramente has leído, que estaba en el desierto y se le apareció una zarza ardiente que era como fuego pero no quemaba y Dios le empezó a decir, Abraham, Abraham, ven a liberar a mi… Bueno, y Dios habló con él y dijo, libera a mi pueblo. ¿Se acuerdan de eso? Eso es algo sorprendente. Bueno, pasaron muchos años antes de que Moisés tuviera ese gran encuentro con Dios. No siempre fue así. De hecho, si analizas la vida de Moisés, hubo silencio de parte de Dios durante toda la primera etapa o al menos eso es lo que nos refleja la Biblia. Y, ¿sabes? Lo que sí no hubo es que Dios estuvo presente, aunque no se rebeló a Moisés. Dios estuvo presente cuando el faraón quiso sacrificar a todos los niños hebreos porque eran muchos y dijo, este pueblo está creciendo demasiado, hay que aniquilarlo y mató a todos los niños hebreos. ¿Y qué pasó con Moisés? Lo pusieron, pues en lo que ahora se conoce como un Moisés, ¿verdad? En una canasta y lo mandaron por el río, ¿ok? Lo mandaron por el río para que no lo mataran, ¿ok? Y entonces, ahí está Dios obrando. ¿Moisés sabía eso de bebé? Pues no. Moisés no sabía, ay Dios me rescató y por eso me lanzaron a un río. Obviamente no sabía. Luego lo recogió la hija del faraón y entonces Moisés empezó a ser de la familia real porque lo adoptaron. ¿Moisés sabía que Dios estaba actuando ahí? Claro que no, él no tenía idea de la razón por la que estaba ahí. A lo mejor a veces intentaba entenderlo, pero al menos la Biblia no nos revela que Dios se hubiera revelado a Moisés en ese tiempo. Y ahí empezamos a pensar, ¿no? Yo la verdad me puse a pensar que ese era el mejor momento para que Dios se revelara porque Moisés era prácticamente rey. ¿Te imaginas que Dios se revelara a Moisés siendo rey? Ya tenía influencias, ya tenía autoridad, ya tenía, era hermano del rey, podía hacer ciertas cosas, tenía, tenía cierto poder. Perdón, tenía cierto poder. Así que desde mi perspectiva humana, yo analizo a Moisés y pienso que era el momento perfecto para que Dios le hablara. Pero Dios siguió sin hablarle. Me sorprende porque Dios no escogió como entre comillas el mejor momento de Moisés para hablarle y revelarle su propósito. Dios siguió callado, Dios siguió sin revelarse. Y luego pasó el tiempo y Moisés, dice la Biblia, que se molestó con un soldado egipcio porque estaba maltratando a una israelita. ¿Y qué hizo Moisés? Mató al soldado y dice que lo desterraron, él huyó porque ahora lo iban a perseguir porque había matado a un egipcio. Y Moisés de ser rey termina en el desierto vagando, huyendo de la justicia y se encuentra ahí con Yetro, que en el futuro sería su suegro y empieza a cuidar ovejas. Esa es la vida de Moisés. Dios no se ha revelado a su vida, pero sí que estaba Dios trabajando con él. Eso es lo que yo quiero que guardes en tu corazón porque a lo mejor dices, ¿por qué Dios no me usa como tal persona? ¿Por qué yo no encuentro mi propósito mientras otros ya lo encontraron? ¿Por qué yo oro a Dios y no me contesta? ¿Por qué yo llevo años pidiéndole a Dios algo que no sucede? Y te empiezas a comparar con el propósito, con el llamado, con los dones, con la revelación y con muchas cosas de otras personas. Y empiezas a vivir frustrado. Pero tienes que entender que Moisés, antes de recibir su propósito, su llamado y todo lo que Dios tenía para él, hubo silencio. Pero en ese silencio, Dios estaba haciendo algo en su carácter. ¿O acaso Moisés no habrá aprendido cosas cuando estuvo en la familia real? Seguramente aprendió cosas o herramientas que obtuvo cuando Dios le revelara su propósito. ¿O acaso Moisés no obtuvo conocimientos mientras vivió en el desierto? Yo estoy seguro que sí. Y esos conocimientos seguramente le sirvieron cuando estaba con el pueblo de Israel. Así que, cuando te sientas estancado, cuando sientas que Dios no te está hablando, cuando sientas que no tienes propósito, cuando sientas silencio de parte de Dios, cuando sientas que Dios no contesta tus oraciones, mientras le contesta a todos los demás, acuérdate de Moisés. Acuérdate del silencio que hubo durante prácticamente más de la mitad de su vida. Porque dicen algunos teólogos que Moisés tendría unos ochenta y tantos años cuando fue a liberar al pueblo de Israel. Así que pasaron muchos años antes de que Moisés tuviera esta experiencia. Pero si tú estás en esa situación, no olvides, Dios está haciendo algo. Dios siempre está haciendo algo. Dios no está descansando sin hacer nada. Algo estás aprendiendo en tu carácter, de tu situación. Algo Dios quiere formar en ti, de ese jefe que no aguantas, de esa escuela que no te gusta, de esa, a lo mejor, debilidad que no logras superar. Algo Dios está haciendo en ti. Recuerda, Dios siempre está haciendo algo en ti, aunque no lo veas. Y bueno, pasó el tiempo y al fin Dios se revela a Dios. Y el segundo punto es Dios habla a los disponibles. Dios habla a los disponibles, no habla a los talentosos, tampoco habla a los más extraordinarios o a los que tienen mucho conocimiento. Dios habla a los que están disponibles. No estoy menospreciando el conocimiento ni el talento, si lo tienes que chido. Pero sabes, de nada te sirve ser talentoso si no estás disponible. Tampoco de nada te sirve tener todos los dones si no estás disponible. Ahora, ¿cómo sé que Dios estaba disponible? Fíjense lo que dice la Biblia. Literal, le dice esto, Moisés, Moisés, Dios hablando en Éxodo. ¿Y qué creen que dijo Moisés? Aquí estoy, respondió él. Ese texto está muy sencillo, ¿verdad? No voy a leer más en este punto. Literal, es Moisés, Moisés, Dios hablando y Moisés contestando, aquí estoy. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado a tu vida y tú no has contestado, aquí estoy? Yo me puse a pensar y a ser muy, les voy a ser muy honesto, hacer como autoevaluarme en esto. Y yo te hablo de que Dios habla muchas veces con impulsos, como con pensamientos que vienen a tu mente y a tu corazón y cosas que quieres hacer. También Dios habla con voz audible, a mí no me ha tocado y tampoco conozco a alguien. Pero Dios puede hablar con voz audible, en este caso, con Moisés fue así. Pero, ¿qué ha pasado cuando de repente estás en Facebook y Dios te dice, levántate a orar? ¿Le haces caso? Yo te voy a ser sincero, a veces le hago caso, a veces no. ¿Qué pasa cuando estás en Instagram, ahí chismeando de otra persona y Dios te dice, ve a adorarme y ve a orar que quiero estar contigo? ¿Le haces caso? A lo mejor no te dijo esa oración tan larga como la que yo dije ahorita, pero va a llenar un deseo en tu corazón de, tienes que orar, tienes que leer, pero tú decides ignorar. ¿Qué pasa cuando estás en redes sociales y Dios te dice, no estés viendo eso, no estés viendo esas fotos, le haces caso o lo ignoras? Entonces, Dios todo el tiempo nos está hablando, el problema es que no siempre estamos disponibles para hacerle caso. Y a veces estamos esperando que nos aparezca una zarza ardiente o que nos baje un ángel, el ángel Gabriel y nos revele cosas. Pero yo quiero enseñarte el día de hoy que esa voz de Dios a veces es un simple pensamiento y a veces estamos tan distraídos que ignoramos lo que Dios quiere decirnos. Así que yo te animo a que seas alguien disponible. Dios quiere hablarte, pero necesitas estar disponible. Ahora, pasa otro error, ¿no? Hay veces que queremos que Dios desde el principio nos llame así a abrir el mar como a Moisés. ¿Por qué no empezamos con las cosas pequeñas? ¿Por qué no empiezas a hacer caso a esa voz que te dice, oye, no contestes hacia tus papás? Oye, esta relación no me agrada, tienes que cambiarla. ¿Por qué no empezamos por eso? Y con dolor en mi corazón yo te puedo decir que son incontables las veces que yo he decidido ignorar a lo mejor un impulso de Dios. Ya sea porque me dio flojera pararme a orar o porque mi Biblia estaba lejos. Pero yo quiero ser bien sincero contigo y también yo decía, ¿de cuántos milagros me habré perdido por no haberle hecho caso a lo que Dios me decía? Así que recuerda, Dios habla a los disponibles. Segunda cosa, que Dios habla a los de corazón humilde. Dice la Biblia en Éxodo, no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Ahora, este texto encontré algo bien valioso porque a lo mejor tú dices, oye, bueno, si yo me hubiera encontrado a Dios como se encontró Moisés con él y de repente una voz de que viene del cielo me dice que me quite las sandalias, te prometo que me las quito porque qué miedo, ¿no? A lo mejor tú piensas eso y creo que todos lo haríamos. Yo creo que si Dios se nos presenta así, nos moriríamos de miedo y haríamos caso. Pero este texto siento que nos está diciendo otra cosa. Tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios. Hay veces que entramos a orar, según a orar, y ya llevamos cinco minutos y dices, Dios no me habló nada, o sea, ¿para qué vine a orar si no me dice nada? Pues es que de cinco minutos, cuatro y medio, seguiste en Facebook. Cuatro y medio seguiste pensando en cosas que no debías pensar, seguiste distraído o te entró un WhatsApp y lo contestaste. ¿Qué pasaría si cuando entramos a orar fuéramos conscientes de que Dios está ahí? Yo he descubierto eso cuando hago mi devocional y cierro un ratito mis ojos, literal así lo hago y respiro y digo, Dios está aquí. El creador del universo está aquí. Te prometo que me enfoco más rápido porque soy consciente, soy consciente de que Dios está conmigo. Así que yo creo que muchas veces no somos humildes de corazón al ser inconscientes y al ser distraídos cuando estamos en la presencia de Dios. Las distracciones nos hacen inconscientes y lamentablemente somos una generación sumamente distraída. No podemos estar quietos en ningún momento porque cuando al fin terminamos de trabajar o terminamos de hacer tareas, tenemos muchos Whatsapps que contestar, tenemos muchas cosas de Instagram que ver, a ver quién nos dio like. Tenemos muchas cosas de Facebook y entonces vivimos distraídos todo el tiempo y lo mismo nos pasa con Dios. Al fin, entraste a tu cuarto, ya vas a orar y sigues pensando en quién no te dio like, sigues pensando en quién te escribió en Facebook y no puedes concentrarte y ya al fin lo vas a lograr y te entro en Whatsapp. Y entonces, sin quererlo a lo mejor, nuestro corazón no es humilde ante Dios y no somos conscientes de que tenemos que inclinarnos porque estamos frente a su presencia. Así que yo te animo a que tengas un corazón humilde, un corazón enfocado, un corazón y una mente que están presentes en el momento, que están conscientes de que estás hablando con Dios, con el Creador del Universo. Y yo te pregunto, ¿tú qué harías si estuvieras frente a alguien súper importante? Sí o no seríamos respetuosos, sí o no guardaríamos como cierta compostura, pondríamos atención. Pero hay veces que, si no somos conscientes, incluso podemos cometer errores. Así que, sé consciente y tenga un corazón humilde cuando te acerques a Dios. Y luego pasa eso y Dios empieza a hablar, Dios empieza a hablar y Dios habla a propósito. Esa es la tercer cosa acerca de que Dios habla, Dios habla a propósito. Fíjense, dice la Biblia en Éxodo, luego el Señor le dijo, Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios y sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los ebeos, todo lo que termine neos habitaba ahí. Y luego dice el versículo 9, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Y esto, este increíble, el versículo 10 dice, ahora ve porque te envió al faraón. Tú vas a sacar a Egipto, de Egipto a mi pueblo, Israel. Primero estás disponible, luego estás consciente de que estás en la presencia de Dios y entonces Dios va a hablar. ¿Y sabes qué va a hablar Dios? Dios va a hablar por opósito, Dios va a hablar los sueños que tiene para ti. Si tú llevas mucho tiempo sin saber qué onda con tu vida y no sabes qué hacer, probablemente te ha faltado estar disponible y estar consciente de que Dios quiere hablarte. Moisés, en cuanto estuvo consciente de que estaba frente a Dios y escuchó, Dios le reveló lo que tenía que hacer. Pero primero necesitas estar disponible. ¿Se imaginan que Dios le habla a Moisés y Moisés dice, Dios ahorita vengo, es que estoy cuidando ovejas. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Dios ahorita vengo, es que tengo trabajo, es que tengo tarea. Y luego ya que hubiera estado ahí, que le hubiera dicho, Dios no me voy a quitar las sandalias porque qué tal si me pico una lacra. Yo qué sé, tantas cosas puede haber dicho Moisés. Entonces Moisés decidió humillarse y estar consciente que Dios estaba ahí y entonces Dios habló. Así que, ¿qué de los primeros dos pasos te ha faltado para que Dios revele lo que quiere en tu vida? Yo quiero que tú lo pienses. Yo honestamente, a veces me faltan las dos, a veces me falta estar disponible y a veces me falta estar consciente. Y cuando logro quitar las dos de mi vida, o sea, cuando logro estar consciente y disponible más bien, la verdad es que Dios me ha hablado cosas increíbles. Así que, todos los hombres que admiramos de la Biblia, Dios les mandó a hacer algo. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de sueños. Dios es un Dios de metas. Dios no te creó ahí para que respira nada más y sobrevive. No, Dios quiere hacer algo contigo. Tú que me estás viendo, no importa tu pasado, no importa tu situación actual, no importa si tú estás como Moisés antes de que Dios le hablara. Y estás ahí en el desierto y estás desterrado y nadie cree en ti. Eso no importa porque Dios tiene un propósito para ti, pero necesitas detenerte a escuchar para que Dios te lo revele. Yo creo que cada joven y cada persona que nos está viendo tiene un llamado superior de parte de Dios. Y se imaginan el poder que puede haber en personas que deciden seguir ese llamado. Siempre va a haber otras opciones, pero yo quiero animarte a que sigas ese llamado. Ahora te voy a dar un tip, un tip. ¿Cómo saber mi llamado y cómo encuentro mi propósito? Esa es una buena pregunta y me lo preguntan muy seguido. Analiza en tu corazón qué te duele, qué te está quitando la paz, qué te molesta, qué te frustra, qué te causa dolor, qué te ha causado llorar en secreto y probablemente por ahí podría estar tu llamado. ¿A qué me refiero con esto? A Moisés le dolía la situación de su pueblo, a Moisés le dolía que estuvieran maltratando a los israelitas. Claro que le dolía, de hecho había matado años antes a un soldado egipcio porque estaba maltratando a alguien de su pueblo. A Moisés le dolía la situación de su pueblo, solo que actuó antes de tiempo y actuó en sus fuerzas y por eso la regó antes. Pero aquí la diferencia es que Dios lo estaba mandando. Así que si todavía no sabes a qué Dios me llamó, piensa en eso. ¿Qué te duele? A lo mejor te duele ver gente en necesidad, te duele ver gente en la calle, a lo mejor Dios te está llamando a ayudar gente en la calle, a lo mejor te duelen situaciones de tu iglesia y Dios no te está llamando a que estés llorando, Dios te está llamando a que te levantes y te preguntes qué vas a hacer. Porque tú tienes un propósito en tu iglesia, si tú eres de casa y de Pim Satellite y tienes un propósito en tu iglesia, si eres de otra iglesia y a lo mejor ya estabas desanimado, tú tienes un propósito en tu iglesia. Si algo te duele probablemente es el propósito que Dios tiene para ti. Así que analiza qué te está doliendo, a lo mejor te duele la violencia hacia la mujer, a lo mejor Dios quiere levantarte para que seas una voz de paz y de luz en medio de un mundo violento. Yo no sé qué te duele, lo que sí sé es que por ahí podría ser tu propósito, pero si no estás disponible y no te humillas ante la presencia de Dios, difícilmente Dios te lo va a revelar. Ahora, a lo mejor tú ya estás en la etapa de que ya hiciste caso a Dios, ya Dios te habló, ahora viene la parte difícil, van a venir problemas. No es fácil seguir el propósito de Dios, si fuera fácil todos lo harían y todos terminarían, porque algunos empiezan con un chorro de energía, yo he visto así, siempre pasa en los congresos de jóvenes que todo el mundo pasa porque quiere ser misionero en África y todos los jóvenes lloran y según ellos van a irse a África y qué pasa dos semanas después, de 100 misioneros a África quedan dos y eso sí nos fue bien. ¿Por qué nos pasa eso? Porque seguir los propósitos de Dios no es fácil, nadie dijo que sería fácil, Dios nunca le dijo a Moisés si va a ser bien fácil y todos te van a hacer caso, la realidad es que no. Pero tienes que saber que cuando viene esa crisis, cuando viene esa situación, cuando viene ese momento que quieres tirar la toalla, tienes que recordar que Dios te habló, tienes que recordar que Dios fue quien te dio la promesa y que Dios fue quien te pidió que lo hicieras. Si yo les contara cuántas veces me he sentido insuficiente, yo digo, wow Dios, esto que me encargaste de ser pastor de jóvenes en esta iglesia, me supera, me supera en todos los aspectos, me supera en inteligencia, en vida espiritual, en capacidad, me supera en todo. Y hay veces que soy tentado a decir, mejor lo dejamos así, mejor hago otra cosa o yo qué sé. Y es cuando viene a mi mente y a mi corazón el momento en que Dios me llamó. Y si yo les cuento, iba manejando hace más de 10 años, yo creo, iba manejando, iba a dar una clase de piano a un primo y mientras iba manejando, literal fue así, un pensamiento vino a mí y me dijo, tienes que ser pastor. Obviamente casi choco, dije, Dios mío, ya cuál fumé, o sea, vengo sobrio porque estoy escuchando esa tontería, como que tengo que ser pastor, para esto mi abuelito es pastor y yo dije, no quiero eso, o sea, es mucha responsabilidad y si yo la riego, hago caer a un chorro, mejor no, así lo dejamos. Y otra vez iba manejando y otra vez Dios me dijo, tienes que ser pastor y no me dejó en paz hasta que llegué a la casa de mi primo que le iba a dar clase de piano y les prometo que llegué llorando porque yo estaba frustrado, yo estaba peleando con eso, yo no es que, dije, ay sí Dios, quiero ser pastor, la verdad es que yo tenía temor, no quería dar ese paso y cuando le conté a mi tía y a mi tío, me dijeron, ya sabíamos, solo queríamos que Dios te lo dijera. Obviamente yo estaba sorprendido y así fui luego con mis papás, que era mi pastor de jóvenes en ese tiempo, con mis líderes y todos me dijeron, ya sabíamos, nada más queríamos que Dios te lo dijera. Obviamente Dios me fue confirmando y después de seis meses decidí entrar al seminario, no entre luego, luego, porque yo seguí luchando con Dios, no me encantaba la idea de ser pastor, pero cuando he estado en momentos de dificultad, de crisis, de que ya no puedo más, de que me siento cansado o lo que sea, viene a mí ese momento cuando Dios me llamó y cuando yo le dije que sí. Y entonces la verdad es que cuando recuerdas eso, te renuevas y te llenas de fuerza, porque sabes que lo que sucede bueno no es por ti, sino es por el que te llamó y Dios te respalda cuando vas delante de Él y eso es lo que quiero enseñarte, lo que sigue, Dios habla y actúa mientras avanzas. Dios habla y actúa mientras avanzas. Entonces, resumiendo, Moisés tiene silencio por casi toda su vida de parte de Dios, luego Dios le revela algo grandioso, su propósito y Moisés dice que sí y empieza a avanzar y también Moisés estuvo luchando, por eso me gusta la vida de Moisés, me identifico tanto con él y ya que empieza a avanzar, empiezan las aventuras más increíbles de Dios con Moisés, porque fue cuando Moisés empieza a avanzar en fe que Dios estuvo presente con milagros, con revelaciones, con cosas grandiosas como nunca ha habido en la historia, pero fue hasta que Moisés avanzó, fue hasta que Moisés dijo que sí y aquí me enseñan dos cosas, hay dos razones por las cuales Dios calla, una es porque te está preparando y no estás listo para escuchar y la otra es porque ya habló y tú decidiste no avanzar, una es porque Dios te está preparando porque no estás listo para escuchar y la otra es porque ya habló y tú decidiste no hacer nada, porque Dios para qué va a repetir lo que ya te dijo que hicieras, así que Moisés decidió decir que sí y Dios le empieza a hablar y voy a irme súper rápido, fíjate a partir de Éxodo 6, Dios tiene mucho, uno encuentro tras otro con Moisés, uno tras otro, uno tras otro, no paró Dios de hablarle a Moisés, primero porque Dios sabía que Moisés lo iba a necesitar, imagínate que Moisés al fin se anima y ya va con el pueblo y lo primero que recibe es un rechazo del faraón y lo corre y luego que lo corre el faraón se enoja y pone más carga al pueblo de Israel y les pone más trabajo, ese fue el recibimiento de Moisés a su llamado, ¿cómo ven? Creo que a nadie le gustaría eso, al fin Moisés se anima y dice está bien Dios voy a ir, me imagino a Moisés bien animado así y viendo súper valiente, orando antes y llega y nadie lo pela y además le va peor de lo que pensaba y me encanta pensar en eso porque cuántas veces como líderes no hemos orado y si tú tienes grupo pequeño te preparas, oras, preparas tu mejor tema y llegas y te trabas y todos se duermen y nadie te pela y nadie se conecta y tú ya te sientes así como mejor renuncio, no sirvo para esto, a lo mejor te invitan al fin a ser anfitrión en una reunión y te trabas y te tardas cinco horas en grabar y tú dices ¿cómo es posible? al fin me invitaron y yo fallé, o sea Moisés le pasó eso, Moisés le pasó eso, al fin dijo que sí y le fue súper mal y entonces es increíble porque Dios estuvo presente para animarle. Éxodo 6, Dios habla con Moisés y lo anima y le dice, oye yo estoy contigo. Éxodo 7, Dios le pide a Moisés que tire su vara para que se convierta en serpiente. Éxodo 8, extiende su vara sobre los ríos y aparecen ranas y luego golpea el suelo y cuando sale el polvo se convierten en moscas y luego le advierte al faraón sobre una plaga de moscas. Todo esto Dios se lo decía, Dios le decía a Moisés ve con el faraón y dile esto, Moisés ahora extiende tu vara. Éxodo 8, extiende su vara sobre los ríos, aparecen ranas. Éxodo 9, advierte de la muerte de animales y de plagas de granizo. Todo esto Dios le decía a Moisés, ve con el faraón temprano y dile esto, Moisés levántate temprano y dile esto al faraón, ahora vas a hacer esto. Todo era súper específico. Éxodo 10 dice, Dios le dice a Moisés, yo voy a hacer que se pongan tercos, hasta de eso Dios le habló a Moisés. Dijo, tú relájate, van a estar de necios, tú tranquilo. Yo creo, a mí Dios me ha hablado en momentos así, o sea, Dios me ha hablado más mientras avanzo en mi llamado que antes del llamado, porque a veces lo necesitamos, hay veces que como líderes necesitamos ánimo y Dios nos va a animar, necesitamos revelación y sabiduría para saber qué hacer y Dios nos la da cuando damos una pausa. Eso le pasó a Moisés, dice, extiende tu mano y vendrán langostas extiende tu mano al cielo y vendrán tinieblas. Dios le decía cada cosa que debía hacer. Éxodo 11, le dice, pidan oro a sus vecinos. Eso le dijo Dios a Moisés y se llenaron de oro. Y luego dice, voy a matar a los primogénitos. Dios le dijo cada cosa a Moisés. Dios quiere revelarte cada cosa de tu vida, pero te tienes que asegurar que estás haciendo su voluntad. Te tienes que asegurar que estás diciendo que sí a lo que Él te llamó a hacer. Por eso yo te recuerdo, debes preguntarte el día de hoy si estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer o no te ha hablado Dios porque no le has hecho caso. Y con esto quiero cerrar. Dios habla a través de otros. Dios habla a través de otros. Ahorita vimos cómo si tú estás disponible y consciente de que Dios está ahí y dices que sí, Dios te va a empezar a hablar. Porque Él acompaña a los que llama. Dios nunca te va a abandonar si te llamó a hacer algo. Él siempre va a estar contigo. La gente podrá levantarse. Habrá gente que no esté tan de acuerdo o no sea fan de lo que haces tú. Pero si estás dentro de la voluntad de Dios, puedes avanzar en fe y sabiendo que Dios te va a usar. Pero el último punto es cuando Dios habla a través de otros. Fíjense lo que dice Éxodo. Dice, llegó Yetro, varios versículos después, llegó Yetro, digo capítulos después, llegó Yetro el suegro de Moisés a visitar a Moisés y entonces se saludaron, dice la Biblia que se contaron cómo estaban y Moisés le contó las maravillas que ha hecho Dios. Y dice la Biblia que Moisés estuvo todo el día atendiendo al pueblo de Israel y esto lo notó su suegro. Y Yetro dijo esto, no está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés, así acabarás agotado y también se agotará todo el pueblo. Esta tarea es demasiado pesada para ti. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Y bueno, la Biblia narra que Yetro le aconsejó a Moisés delegar, delegar a grupos de personas y que las personas también trabajaran. Pero me sorprende, me sorprende varias cosas de esta parte. Primero, Moisés tenía muchas razones para ser orgulloso, Moisés tenía muchas razones para creerse la gran cosa y para creerse el ungido y el que tenía los dones y tenía la unción. Moisés tenía todo para creerse la gran cosa, había liberado un pueblo con puros milagros. Hay veces que tú y yo hacemos muchísimo menos y nos creemos la gran cosa. Nos paramos ahí en nuestro tabique. Y Moisés hizo algo grande, algo grandioso. Y para que alguien se acercara a él para darle un consejo, ¿sabes qué significa esto? Que Moisés era humilde. Porque la gente normalmente no se va a acercar a alguien que es orgulloso. O sea, si tú llevas más de seis meses sin que alguien te dé un consejo es porque ni quieren decírtelo, porque sabes que no los vas a apelar. A un orgulloso, un orgulloso sin quererlo aleja a los buenos consejeros. Porque un buen consejero no va a perder el tiempo con un orgulloso. Y además la Biblia habla de que Moisés era manso. Así que esta primer señal es súper, bueno me encanta esta señal, porque el pensar que Yetro, un hombre común y corriente, un hombre que tenía ovejas, se acercó al libertador de Israel, a aquel hombre que abría el mar y Moisés le hizo caso, me habla del corazón humilde que tenía Moisés. Porque no solo escuchó, sino hizo caso. Moisés actuó. Esto quiere decir que Moisés no se sentía más que los demás, no se sentía más sabio que otros. Moisés era humilde y escuchaba. Y con esto quiero cerrar. Dios te ha rodeado de personas, personas que quieren aconsejarte, personas que tienen más experiencia que tú, personas que Dios les habla al igual que tú. Pero a lo mejor tú te sientes como intocable, como el ungido, como el profeta, como el pastor, como el líder. Y tú estás diciendo, ¿y a mí quién me va a decir algo? Te estás perdiendo que Dios te hable. Porque Dios usa a otros para hablarnos. Sí, vimos cómo Dios habló directo a Moisés. Y yo te animo a que experimentes eso siendo humilde y estando disponible a Dios. Pero asegúrate de que estás escuchando lo que Dios está hablando a través de otros. Así que recuerda eso. Sé humilde. Y recuerda, si nadie te ha dado un consejo en mucho tiempo, es porque probablemente estás batallando con el orgullo. Así que yo quiero orar por ti. Es mi anhelo y es mi oración que a través de esta serie sigas aprendiendo cómo habla Dios. Recuerda, Dios habla a los que están disponibles. Dios habla a los que son humildes de corazón. Dios habla a los que dicen que sí a su llamado. Y por último, Dios habla a través de otros. Así que recuerda esto. Y te animo a que avances en fe, porque Dios tiene planes buenos para tu vida. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias porque hoy nos recuerdas que tú eres un Dios vivo. Y un Dios que quiere hablarnos y revelarnos propósito. Yo te pido por cada persona que nos está escuchando en esta transmisión. Y que no han encontrado el para qué de su vida. Yo te pido, Dios, que tú se los reveles. Y te pido que ellos tengan un corazón disponible y humilde para escuchar. También te pido por aquellos que dijeron que sí. Y están en un proceso difícil. Un proceso en el que sienten que no avanzan. Un proceso de estancamiento. Que tú les hables con claridad. Y les recuerdes que tú los llamaste. Les recuerdes que tú vas delante de ellos. Y por último, Dios, también te pido que nos ayudes a ser humildes. Para recordar que tú hablas a través de otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este increíble mensaje. A veces nos perdemos la oportunidad de escuchar el consejo de personas que tienen más experiencia. O que ven las cosas desde una perspectiva diferente a la nuestra. Así que el día de hoy aprendimos a ser más humildes para escuchar el consejo de las demás personas. Y bueno amigos, los quiero invitar a que nos sigan en redes sociales. Aquí en la pantalla van a estar apareciendo nuestro Facebook, nuestro Instagram. Para que nos sigan, lo compartan con otras personas. Para poder llegar a más y más chavos. Y bueno, si a ti te gustaría servir con todos nosotros. Queremos recordarte que tenemos muchas áreas. Producción, redes sociales, alabanza, un montón de cosas. Así que te invito a que nos escribas para poder darte más información al respecto. Y también, si tú tienes alguna necesidad o alguna petición de oración. Por favor, escríbenos porque queremos llevar la carga contigo. Y bueno amigos, ya estamos terminando. Pero sin antes recordarles que puede ser de bendición a otras personas también a través de las ofrendas. Así que en la pantalla va a estar apareciendo nuestro número de cuenta. En donde puedes hacer alguna donación para seguir apoyando a nuevas comunidades. Y bueno, también queremos agradecer que llevamos un año de transmisiones virtuales. Así que muchas gracias por acompañarnos todo este tiempo. Estoy segura que Dios hará cosas increíbles en los próximos meses. Así que quédate al pendiente. Y bueno amigos, fue un placer para mí estar el día de hoy aquí con ustedes. Muchas gracias por seguirte conectando. Yo soy Bren y nos vemos en la próxima. Adiós.